Música Esto me indica cierto tipo de calma, ¿cierto? Y me dice que está pasando una situación donde hay un sentimiento, ¿cierto? O en el caso de, por ejemplo, un tiburón Sale el tiburón gigante y te va a morder Entonces esto hace sensaciones Y eso es lo que nosotros le encontramos a las marcas Ahí es donde es nuestro punto Nuestro punto musical es tratar de encontrar ese elemento tuyo de la marca Para que eso sea recordado Nosotros somos publicistas enfocados en la música para generar audio Me explico Nosotros primero lo que hacemos es desde toda la parte de publicidad Desde toda la parte de la marca Personalidad, atributos, sentimientos, experiencias de la marca Nosotros generamos una música Digamos, nuestras profesiones podían articularse muy bien Más desde la parte de publicidad, yo desde la parte de ingeniería y producción Y poder llevar ideas a cabo ya plasmadas para el medio Ya fueran jingles, audiologos, brand song En muchos casos en esta ciudad ha sido al revés Los músicos a través de sus sentimientos y su experiencia Generan música para la marca Nos encontramos un audiologo ya completo Más desde la parte de investigar Segunda toward tabla En contacto conto automático En contacto con Johnny Aguilar Bendito José Sudán Viva Música suena a alegría, música suena a renovación, música suena a otro tipo de cosas. En este momento nos estamos decidiendo, estamos en un proceso de decidir como a qué quiere sonar musical. Anteriormente habíamos tenido algo muy sencillo, ¿cierto? Este era nuestro primer audiologo. Que es algo tranquilo. Estamos en un acordeo, ¿cierto? Deo mayor. Ahí está pasando algo bonito. Si yo fuera a ponerle eso a una marca, tendría que pensar realmente si esto le funciona a esa marca. Cuando hemos estado en ferias, utilizamos por ejemplo el audiologo, la gente pasa como que, ¿eh? ¿por qué está sonando eso aquí? Entonces tratamos de generar esa frescura y que se acerquen a nosotros. El objetivo principal es entregarle al cliente un audio que él escucha, que él al escuchar lo diga. Esto es pues como lo que mi marca quiere transmitir y todo. O sea, de escucharte dos noticas, tres noticas, la gente dice, ¿dónde he escuchado esto? Inclusive más que la propia vista. Cada marca es como una persona, tiene un sello distintivo, tiene una personalidad, tiene unos atributos. Esos atributos hacen que una marca se pueda expresar. El término marketing sensorial a mí me parece, es un buen término para uno llamarlo así. Pero durante toda la humanidad lo hemos tenido, pues el sentido del olfato, del tacto. Y siempre hemos generado comunicación a través de eso. Y siempre hemos generado comunicación a través de eso.